Mis locos, ya estamos Así es, loquito, después de casi dos meses desde que firmamos nuestro contrato Al fin estamos mudados en casa Se hizo lento, se hizo bien lento Se hizo esperar, de verdad, el condenado se hizo esperar Y ojo, que todavía no todo está listo Pero es que si no nos mudamos y nos montamos encima de la obra, de los obreros, de las cosas que hay que terminar No lo terminamos, valga la redundancia Espera, vamos a comenzar para el principio Ok, estoy probando el lavaplato y está bien, empezó a sonar como loco No entiendo nada Miren, esta es la marca Hay por ahí algún experto en lavaplatos Realmente no sé si está conectado, porque es que parece que nunca hubiese sido usado O sea, se ve súper nuevo Algo así hay Vamos a apagar aquí Voy a volver a prender Claro, no le puse el jaboncito ni nada Era solo para probar si botaba el agua Y como que no ¿Qué hicimos hoy, niñita? Bueno, ¿qué hiciste? Hoy vinimos a medir Medir el mueble del televisor Medir los cuartos Porque ya hicimos como una búsqueda previa de lo que queremos comprar Pero preferimos como comparar precios antes de tomar la decisión Y ahorita que ya tenemos las medidas Más todos los lugares vistos Si íbamos a comenzar a comprar Fuimos a Beko Fuimos a Traki Fuimos a Novita A Novita Fuimos a Dakar Siempre digo Dakar A Dakar Si nos faltan más lugares obviamente Pero ya como que le echamos un ojito a los precios de los sofás Que eso es lo que más me preocupa realmente De las sillas para el comer de la cocina Y una que otra cosita Entonces ya la próxima vez que vayamos a las tiendas Ya es definitivo Para comprar Ojo Yo quiero aclarar que en nuestra primera búsqueda Notamos algo muy particular Los televisores Son más baratos acá en Venezuela Que comprarlos en el extranjero Y traerlos Literalmente comparamos los precios de Amazon O de Best Buy Que los que estaban acá en Dakar Y eran prácticamente el mismo precio Algunos acá eran más económicos Y otros eran casi el mismo Pero luego si le sumas el costo de envío Te sale más caro comprarlo afuera Pero el resto de las cosas Cubiertos, cuchillos, vasos Todo es más barato afuera De hecho íbamos a las tiendas Veíamos cuánto costaban las tiendas Lo buscábamos en Amazon Y si lo veíamos más barato Lo poníamos de una de carrito Lo que vamos a hacer es pagar un envío marítimo Porque obviamente es más barato Y si hay muchos precios que salen mejor Comprándolos en Amazon Que comprándolos acá Ojo y una vez que compremos todo Con ustedes dejaremos el unboxing E iremos poniendo en la casa Así que bueno quédense viendo Y aguántense Tengan paciencia con nosotros Estas fueron las únicas compras Que hicimos aquí en Venezuela Estas copitas ¿Cuánto costaron 6 copas? 50 dólares ¿Cuánto? Lo peor es que después las vimos en trenca Pero estas son de cristal Supuestamente Las otras de vidrio Y digo supuestamente porque Yo leí una explicación Que dice que cuando las copas terminan así Es que son de cristal Y cuando el bordecito es más grueso Es que son de vidrio Entonces por lo menos Son unas lindas copas Que hay que cuidar Nada de emborrachar si estarlas rompiendo Y la segunda compra que hicimos Fue esta alfombra Que fuimos a la primera vista ¿Cuánto costó? Esta costó como 120 120 dólares de esta alfombrita Pero si te ponen la pensión Ya no vamos a comprar mueble para acá Sino que vamos a poner alfombra Y que la gente se sienta en el piso Sí, ya no gastamos el presupuesto Porque ¿Cuánto te costó esto? También como 100 120 120 Esta bandelita de bronce Ok Vamos sumando Al final vamos a decir Todo lo que gastamos en la remodelación Miren, como les comentábamos Nosotros vamos a arreglar los dos baños En este vamos a dejar la cerámica Porque se nos fue el presupuesto En el otro Que es el principal Pero si vamos a cambiar los muebles de baño El espejo y todo Y por aquí Que es nuestro baño Si vamos a modificar todo Conozcan al señor David Él nos está ayudando ¿Cómo está señor David? Todo bien Cuénteme ¿Qué anda haciendo por ahí? Por aquí Bajando el asesorio primero Para luego Desmontar la cerámica Ok A ver si ¿Cuánto tiempo cree que le tome Desmontar toda la cerámica a este baño? Por lo menos Dos días y medio ¿Un día y medio? Dos días Dos días y medio Excelente Ya vieron Dos días y medio Y aproximadamente Desmontar la cerámica Hoy vamos a ir En donde compramos Todos los muebles de baño La cerámica y todo Y bueno Ya les mostramos Todo lo que compramos En caja No creo que lo saquemos todo Pero más o menos Y ya cuando lo estén montando Les vamos a ir contando Todo el proceso ¿Qué pasó niñito? Tienes una cara de taciturna Creo que la alfombra nos quedó pequeña Ah nos quedó pequeña Porque es que la niña Va para una tienda Y no puede salir de la tienda Sin comprar algo Entonces dijo No necesito la alfombra Sin medir Sin saber para dónde Le iba a poner Ni nada Solo la alfombra era bonita Y bueno No niña Niña La podemos usar de mantel ¿Y qué vamos a hacer? Ir a otra tienda A ver si conseguimos Sí Sí ¿No tenemos que poner unos sofás? ¿O se te olvida? Como diría Shakira De boluchón Listo Ya bajamos todo del carro Miren acá tenemos algunos muebles de baño Por acá tenemos una cerámica Por acá tenemos unas pocetas Miren Ya salieron las pocetas Y el bidet En perfecto estado Alguien nos había dicho que las quería Así que Si nos vuelven a escribir por el DM Se las regalamos Nada más les decimos Donde las vamos a buscar Miren Miren cómo va El baño Ya prácticamente Va un 30% 30 aquí Como 30 aquí Bueno un 20% 25 Pero ya también se quitaron Todas las Pocetas Todo eso Al tercer último mueble Miren decidimos sacar El colchón Del cuarto principal Y ponerlo así Yo no sabía que las bases Eran como dos individuales Y sobre las bases Es que viene El colchón Para que no se llene de polvo Con toda la remodelación Del baño Y bueno ya apenas Tengamos listo El baño Ya Devolvemos Allá para acá Día nuevo Visita nueva En el apartamento Que alquilamos Vamos a ver Vamos a ver Cómo están Esas remodelaciones Vamos a ver Qué avanzado El señor David Que nos está ayudando Con la parte De los baños Y les muestro Ok Acá en el primer baño Bueno Solo sacaron eso No han sacado nada todavía Queda por sacar El mueble del baño Y la poceta Y por acá Wow Miren todas las bolsas De escombros Ahí ya organizado Ya sacaron En la mano Mueble del baño Nada más queda una cerámica ¿Cómo le vas a ver David? ¿Todo bien? Miren ya está casi todo listo Sí Falta recoger Un poquito Y empezar a pegar Esto lo deje así Porque yo me corta Lo con el esmeril Ok Para no portillar Esta pieza Ah para no dañar Esta cerámica Ok Excelente Puros profesionales Aquí trabajando Allá están las puertas Del baño Que vamos a conservar Vamos a usar esas mismas Y bueno Y por acá Todos los escombros Mis locos De vuelta En el apartamento Después de Cinco días Sin venir Hay bastante polvo Mucho mucho polvo En la cocina Pero ya les voy a mostrar Cómo van avanzando En el baño Ya falta muy poco En verdad Todo esto se ve como Un desastre Por ahora Pero ya falta muy poco Todo se va A Terminar Muy rápido Ya les voy a mostrar Cómo va el baño Bueno De este primer baño Todavía no han hecho nada Aunque me han dicho Que es muy rápido Porque solamente Vamos a sacar Poseta Lada mano Y espejo Acá todavía está La poseta Y el bidet Del otro Lada mano Y papapapapán Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miren esta belleza ¿Cómo va? Permisito Ahí la puedes pisar La que está grande Ok Wow Quedó espectacular Este nicho La grande Yo pensé Ah la grande Bueno que yo la grande Ah no pisar No pisar Ok Yo lo veía más chiquito En foto Pero me la está súper grande Aquí va a poner el champú Y todo Miren ve Una mano Aquí está La cerámica De las paredes Están instalándola En el piso todavía Ah Estoy en donde dice No pisar otra vez Lo siento Y bueno Una Última vista Para acá Falta poco Falta poco ¿Cuánto tiempo Termina? Mañana queda listo Lo que es cerámica Mañana queda listo Lo que es cerámica Ok Perfecto Muchas gracias Aquí estamos En la búsqueda Del sofá Perfecto Hemos ido Desde lo más barato Hasta tiendas Donde dijimos Ok Aquí Este no es nuestro lugar Un sofá En 11 mil dólares No No está dentro De nuestro presupuesto Sí Obviamente O sea Yo había dicho Como 11 mil Pero ya 12 mil dólares Es demasiado Sí 11 mil 500 Es más bueno Quizá Quizá lo pienso Ahorita estamos En una feria de muebles En teoría Aquí hay muchas opciones Y podemos conseguir Una que se ajuste A nuestro precio Así es No ha ocurrido Todo Si conseguimos algo Les contamos Como la media De 100 dólares Y les contamos Cuánto pagamos Exactamente Dos sillas En Manaplanes De la playa Sí Esto está espectacular Esto está espectacular Pero ¿Cuánto pagamos Un mil seiscientos Mil seiscientos dólares Este mueblecito Que está aquí Esto está muy bello Muy bello Pero Out of budget ¿Sabes lo que significa? Sí Uno se enamora De lo caro De lo que ¿Por qué? De lo que ¿Por qué? Porque yo tengo que ver Algo Enamorarme Y que esa cosa Sea la más cara De todas las que hemos visto Ese mueblecito Italiano ¿Cuánto? Ese también Es En oferta Porque es un auge Pero la oferta Es seis mil quinientos Sí Normalmente el mueble Cuesta como nueve mil Pero igual son seis mil quinientos En un mueble ¿Cuánto costó tu carro? Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil el mueble Le montamos unos cauchos Me voy Me quedo aquí Ya tenemos mueble Lo escogimos hoy Escogimos este En otro tono Nos salió el 790 Ya pagamos la inicial Y en 30 días Lo tenemos en casi No fueron los siete mil Ni cinco mil Ni once mil Pero bueno Tenemos mueble Que es lo importante Te está llamando Para alguna otra oportunidad ¡Qué emoción! Nos están llegando Las primeras compras De la casa Aunque se vino colado Algunas cosas De trabajo Compramos Unas compras Compramos una GoPro Y unos equipos Para hacer contenido Bajo el agua No sabemos que llegó Toda esta sorpresa Estamos súper emocionados Vamos a abrir Para que quede En todas estas cajas Nos llegaron bastantes cositas La mayoría de las cosas Que vinieron para la casa Vienen en barco Y llegan la semana que viene Pero unas se retrasaron Llegando al courier Y decidimos mandar las aéreas Como lo fueron las ollas Los ganchos Y otra cajita Que está por ahí Para evitar Que se tardara tanto tiempo El resto de las cosas Es nuestra fiebre Por la apnea El buceo Y todo lo demás Es la GoPro nueva Con un case Para poder bajar A 40 metros Con la GoPro Y unas linternas Para hacer buceo submarino Y para hacer fotografías Inclusive durante el día Porque para quienes no saben Debajo del agua Se pierden los colores Pero si tú le agregas Luz artificial O sea luz con una linterna Recuperas todos los colores Y luego no tienes que Hacer mucha edición De filtros rojos Para recuperar Los tonos originales De los peces De los corales Etcétera Así que bueno Acá tienen un poquito de todo Compramos tres cosas malas Pero bueno Sí, compramos unas linternas Muy grandes Para la base que compramos Pero ahí vamos a ver Cómo las fijamos ¿Se recuerda la alfombra Que habíamos comprado? Que Valery dijo Que quedaba chiquito Pues no Miren aquí cómo quedó O sea en teoría Debería ser más grande Pero no importa Vamos a quedarnos con esto Esto es lo que hay De hecho Ayer 14 de febrero Hicimos un picnic Y aquí pasamos Nuestra velada romántica Miren lo aquí Miren lo que se hizo Esta artista En diez minutos Y miren, miren, miren Lo que se hizo este chef En una hora ¿Qué son esos envases dorados Donde estamos comiendo? No tenemos platos Son macetas realmente Las compramos para la boda Macetas Estamos comiendo en macetas Improvisamos Una pastica ahí Que tiene mucho amor No sé cómo está Pero tiene mucho amor Por acá Está una camarita Que compramos 20 dólares Nos costó esta reliquia Una cámara de 1960 Alemana Es decir que tiene 63 años Y por acá tenemos otra reliquia Que le quité a mi papá Y bueno Nuestro rollo fantástico Si se preguntan por la tetera No existe Me la votaron Porque pensaban que era basura Gracias Quiero llorar Y si no saben De qué estamos hablando En esa tetera Tienen que ir a ver El video de Merida Que hicimos En donde fuimos A una tienda de antigüedades Me votaron mi tetera Miren Las únicas tres cosas Que han llegado Hasta ahora De las que compramos En Amazon para la casa Fueron Las ollas Miren ¡Qué belleza! ¿Cuánto nos costaron? 120 dólares Todo este juego de ollas Y unas espátulas Que trajeron de regalos No son muchas Pero estas dos Porque las otras Las trajimos de la casita De la Guaira Estas dos espátulas Bueno esta espátula Y esta cuchara Un sopea Todo lo demás Como ven Miren Solamente dos cuchillitos Dos cucharillas Se nos olvidó Se nos olvidó Se nos olvidó Traer tenedores De la casa De la Guaira Del apartamento Hoy los vamos a buscar Para poder tener tenedores Para comer No tenemos más nada O sea Un par de vasos Que trajimos Una tostadora Que está por allá Que eso sí es de la casa vieja De resto No nos ha llegado más nada El apoyo El talento Que tiene Miren todo este girito Demasiado bello Es impresionante La simetría Que tiene Y literalmente Todo hecho a mano Tú te fijas En detalle Casi que mides De lado a lado Y todo tiene Exactamente Las medidas Como si fuese Hecho con regla Y estoy seguro Que ellos lo hacen Al ojo Todo 100% Y todo es material De la naturaleza Exacto Esto es lo primero Que hemos colgado Y miren esto Que también tenemos Por acá Que esto también Lo compramos Este Ah no No lo compramos A los indígenas No Esto lo compramos Que sí IKEA Esto lo compramos Para la boda Pero porque Eres tan desastroso Si la idea Es que queden Los pomponcitos Ajá Mira los pomponcitos Esto no va a ir ahí Esto va a ir al ladito Del sofá Y esto va a ir En un mueble Que compramos Una sillita de cuero Que esa no se las hemos mostrado Pero bueno Ya se las mostraremos Porque Este no va a ser El último video Que vean Del apartamento Vamos a tener Otro video más Cuando ya nos llegue todo Cuando ya esté todo Decorado Todo listo y tal Para que hagan los gusticos Niña Porque también Vamos a poner Unos cuadros Unas fotografías De dos locos Store De nuestra tienda Fotografías Hechas por nosotros En muchas de las paredes De la casa Y así ustedes Si se inspiran Pues también nos compran Fotografías De diferentes paisajes De el mundo Niñi Muestra nuestro televisor nuevo No hay televisor nuevo Televisor que nos gustó Costó 1500 dólares O sea No costó Porque no nos pagaba Cuesta 1500 dólares Y no hay presupuesto Todavía Todavía Pero va a llegar Va a llegar Va a llegar Claro que sí Habrá Lluvia de dinero Deberíamos poner ahí El cel Para que la gente Nos manda Ay que es eso Y le mandamos Fotos de pie Fotos de pie Con tal de que vea Nuestros videos Es suficiente Es verdad Ve el video hasta el final Calate la publicidad Like Comenta Comparte Pim pum Masiado tiempo Yo al frente De la cámara Cuando lo más bello Que tenemos En este canal Es esta niña Así que ella Es la que tiene que Una vueltica Y una vueltica Mira ese vestidito Qué guapo Y lo más bonito Es las pantuflitas Para la casa De hecho Queremos que la gente Entre Descanse Ahora va a ser la regla Yo no voy a estar Limpiando todos los días Mi amor Así es Lo siento Si quieres venir acá Te quitan los zapatos Epa que tenemos A Filipa Mírenla acá Esa la teníamos En la casa de la Guaira Y nos las trajimos Para acá Esa barra Y pasa coleto Aunque no lo crean Nos las regalaron En la boda Miren Miren Qué belleza es esto Miren la velita Epa Con un controlcito Y en la noche Se ve tan bonito Y miren este espectáculo Que tenemos Que nos regaló Un gran amigo De la gran sabana Juan Si ve este video Gracias Miren Todas las bellezas De imágenes De nuestra gran sabana En Venezuela Uno de los paraísos Terrenales Que tiene este país No, no, no Qué espectáculo Y que venía yo Y hablando solo de la Es verdad Hermoso Está muy lindo ese libro Hay muchos Muy buenos Que vamos a prenderlo En este pasillo Comencemos Por el primer baño Uno O sea Consejo aquí Para toda la gente Que se está mudando Reúna Con calma Y páguenle a un experto Que sepa De diseño De interiores Porque uno mismo Omite demasiados Detalles Importantes Por ejemplo Si hay cerámica Los huecos Que hay que tener en cuenta Porque antes De este espejo Había otro espejo Y había cento hueco Que teníamos que tapar Con este espejo Y la altura Tenía que estar un poquito Un desastre Detalles Que uno Por novato No sabe Y estos interiores No Esos interiores No tienen que saber Ese diseñador No diseña estos interiores No Ah bueno Ay no Vayan a la cuenta de Emma De Instagram Digan Dejan fastidio Dejan fastidio Ajá El baño En cuestión Este es el mueble ¿Qué pasa con este mueble? Quedó percioso Espectacular Perfecto Hermoso Pero adivina Que no tomamos en cuenta El bendito tubo El tubo El lado humano Entonces el tubo se ve Y se ve horrible Pero tranquilos Que hay solución Vamos a mandar a hacer una puertica Para que no se vea el bendito tubo Exacto Eso no lo tomamos en cuenta Porque no somos diseñadores anterior Somos dos peces lagartos El espejo Lo compramos horizontal Tenía que haber sido vertical Porque esto Debería haber quedado aquí Pero no importa Igual se ve bonito Sí porque El hueco De donde está la electricidad En el espejo Está por allá arriba Y antes había una lamparita Por allá arriba Pero muy fea la lamparita Entonces había que tapar esa lamparita Y si poníamos el espejo en horizontal El cable del espejo Lo íbamos a tener que enchufar Y se veía horrible Ojo Se ve bonito De verdad El botón ahí No me molesta No me molesta Se ve bonito Y está espectacular Ah y también cambiamos la poseta Pero aquí está mi parte Pero aquí está mi parte Ah verdad Ah verdad No la que hago yo Cambiamos las tomas corrientes Cambiamos la poseta Y compramos Una papelera Con su limpiador Eso lo compramos en EPA Venía el combo Y nos costó 32 dólares Pero nos estamos dando cuenta De que este vino bollado Epa Ya habíamos botado Ya habíamos botado la caja Así que no No podemos hacer nada Cambiamos también esto Y siento Que con estos pequeños cambios El baño se ve muchísimo mejor Muchísimo Continuamos La cama Nosotros no vamos a comprar cama Eso es mucho dinero Mientras tanto Estamos aquí Esta es la cama De la Soki Por los momentos Y este es nuestro desastre Lo único que tenemos bonito Es ese trapo sueño allá De resto Este cuarto Está en Hola Fakira Dale Hola Fakira Mami Continuamos Bueno Les voy a mostrar Nuestro estudio Escritorio Área de trabajo Y depósito Bueno Solo Ahora con depósito Tampoco tenemos El dinero En estos momentos Para Armar el espacio Los que nos dicen Que somos enchufados No No es así Solo patrisa Que cuchi Valerie Yo tenía otra frase Para eso Pero Me voy a abstener aquí Bueno Llegamos al cuarto Que si va a ser nuestro cuarto Todavía no nos ha llegado La sábana Por eso no nos hemos mudado A este cuarto Ojo Para el otro cuarto Pusimos una sábana Queen Que teníamos en nuestra casa Pero esto es una cama King Miren esta vaina Es gigantísima Entonces Gigantosca Tosca eres tú Es verdad Compramos estas mesitas Como no cabe una mesita de noche Bien Porque esta puerta abre acá Lo que hicimos fue comprar estos estantes Que los venden en EPA Nos costaron 10 dólares cada uno Me parece una opción bien barata Bien bonita para el lado Para el cuarto Esta lámpara ya la teníamos La cambiamos después de que mandamos a pintar el techo Entonces Si quedó ahí un toquecito Bien feo Pero bueno no importa Compramos Compramos esta Cortina Cortina En Beco Beco está carísimo brother Carísimo Amo Beco Pero los precios No entran en nuestro presupuesto Compramos esto allá ¿Cuánto costó esa cortinita? Como 60 No no 45 dólares Carísimo Carísimo Y lo peor es que nos quedó corta Nos quedó cortina Nos quedó cortina O sea No termina de cerrar como bien por los lados Está medio cortina Supuestamente que es blackout Pero como nos quedó corta Igual entró la luz Blackout se quedó mi cartera Después de pagar esa cortina Miren mis artesanías Aquí para poner los cojines Allí En esta pared Vamos a poner cuadros Muchos cuadros Pero eso lo van a ver en el siguiente video Sí Porque Preferimos cuadros que una cabecera Vamos a comprar un buen cuarto Cuando ya tengamos nuestro cuarto oficial En la casa que decíamos comprar Aquí vamos a Hacer una opción más Económica Y bienvenidos al baño Miren Así quedó Epa Qué bonito ese espejo Sí Nuestra poseta linda Moderna Nuestro mueble Estas toallas Son provisionales Las que compramos todavía no han llegado Igual que esa alfombra Nada que opina No se ve tan bonito Esto no va a estar luego Y miren qué linda la ducha Un tiburoncito Que compré en Forno Todo Y bueno Allí quedó nuestro nicho Bien bonito Lo que no está bonito Es el afeitador Es el afeitador de como pelo ahí Vamos a meterle su baño Ay, es Manuel Pero de verdad No, eres una loca Me daría a ser una loca Y un marginal de viaje Y aquí la ducha Abre la ducha, Pavel Que el agua está abierta No, porque no voy a desperdiciar agua Amor, abre para que la gente vea Un poquitito Y tenemos un tanque pequeño Un poquitito Ya Y tiene cuatro Mira, puede botar por ahí Luego bota A ver Ajá, bota eso por ahí Listo Y en el medio de arriba Te falta uno Ahí cascadita Uf, esa me encanta Y luego tiene la otra Que es la de sitio de teléfono Mucha agua desperdiciada Y bueno, mis loquitos Así acaba este pequeño recorrido Por nuestro nuevo hogar Nos falta muchísimo Nos faltan las sábanas Las toallas Vasos cubiertos Vasos cubiertos Licuadora Licuadora Ay, miren, me llevo A ver, que no es prínico Que no es prínico No entiendes nada Y no puedo mostrar Lo importante Ah, es verdad, es verdad Para la ropa sucia De color blanco y negro Miren qué belleza ¿Cuánto nos costó esto? Eso nos costó 25 dólares En Amazon ¿Y cuánto nos costaron los ganchos? 100 ganchos Nos costaron como 30 dólares 30 centavos cada gancho Aquí vendían como un paquetico de 6 Por 5 dólares Sí, muy caro Muy caro Entonces, está bien chévere Ya vieron todo lo que nos llegó de Amazon Ganchos, eso Y ollas Más nada Sí Bueno, y algo que nos trajimos De la casa vieja Que no podíamos usar Porque no teníamos Wi-Fi allá Era el Google Home Hey Google Repite después de mí Dos locos de viaje Son lo mejor Y dos locos de viaje Son lo mejor ¡Epa! ¡Claro que sí! Ya sabes Suscríbanse Dijiste Y suscríbete a este canal Y dale me gusta a este video Bueno mi loco Este video ha llegado Ahora sí A su fin Y Gonzalo Si te quedaste hasta acá Gracias De pana crack De verdad ¿Cómo lo soportan? Crack Crack No Sabes Es verdad Hablo mucho Interrumpo Lo siento Estoy trabajando Mi terapia En lenguaje Y bueno Espérense Un tercer video De la casita de locos Donde todo esté terminado Donde tengamos un sillón Sillón Suene como muy Césped ¿Saben? Donde tengamos ya todo listo Nos falta otro mueble Y el televisor Todavía falta Paso por paso Paso por paso Si todavía no vieron El primer video De cuando alquilamos El apartamento Y les hicimos El tourcito Cuando estaba Como estaba antes ¿Por qué te lo saltaste chico? Anda a verlo Y si ya lo vieron Pues gracias por llegar Nuevamente hasta aquí Coméntenos ahí Qué les parece Qué consejo Lo que sea Los vamos a estar viendo Si tienen una tetera antigua De peltri Y me la quieren regalar Se las acepto Que me botaron las mías No las supero Exacto Y si tienen antigüedades Mándanos por ahí Que nos gusta comprar Antigüedades Nos vemos en la próxima Chao Hey Google Di chao Estaré aquí esperándote Si se repite Después de ver Que nos vemos en la próxima